Los oleajes anómalos anunciados por la Marina de Guerra del Perú permanecerán hasta el jueves 14 de mayo. La intensidad de las mareas ha causado el cierre de 42 puertos y caletas en todo el país. Las olas, que ahora triplican su tamaño normal, resultan un gran atractivo para los tablistas. Algunos llegaron desde muy lejos, hasta la playa La Pampilla en Miraflores. Está bueno el mar para meterse, para aprovecharlas al máximo, para poder divertir. Realmente nos divertimos así, no se puede parar, hay más puertas, te llevan más, se divierte más segundos. Encontramos una reacción opuesta unos kilómetros más al sur, en Chorrillos, en donde los pescadores artesanales no pueden ni siquiera ingresar al mar. Nos perjudica económicamente, porque no podemos trabajar, se rompen las redes. No, perjudica a todos, porque no es capaz de trabajar, una semana prácticamente no es en tierra. Puerto Etén, Puerto Pimentel, Puerto Pacasmayo, Tambo de Mora, Matarami, Malabrigo, Salaberry, son algunos de los terminales que permanecerán cerrados hasta que la autoridad marítima lo determine.